Durante el día de elecciones en Pérez Celedón no habrá restricción con respecto a la compra de licor. Así lo confirmó el presidente municipal David Araya, quien agregó que en el cantón generaleño ni siquiera se aplicará ley seca durante la Semana Santa. Consideran que en estos tiempos es innecesario aplicar esta ley, pues cree que el pueblo generaleño ya no vive jornadas políticas tan intensas como sucedían años anteriores. Este consejo municipal en primera instancia había acordado que únicamente hubiera ley seca los días santos, jueves y viernes santos, sin embargo ya se derogó. La ley seca para las elecciones nacionales venía en razón de que había bastantes conflictos entre los deliberacionistas y los conocidos mariachis por todo lo que pasó en la guerra civil, los señores se agarraban a machetazos y esas cosas. Ya yo creo que es innecesario que el comercio de Pérez Celedón se beneficie por o se vea perjudicado por una elección nacional, en ese entendido va a haber venta de licor normalmente acá en Pérez Celedón, al igual que los días santos va a haber venta de licor normalmente el 15 de septiembre. Entonces no hay ningún día acordado por este consejo municipal que permita ley seca en el cantón. Incluso señala como contraproducente aplicar esta ley, basándose en el hecho de que si se restringe la compra de licor, la gente buscará la manera de comprarlo antes del fin de semana y se puede caer en un consumo incluso mayor del que podría darse este domingo bajo condiciones normales. La medida es contraproducente, el declarar una ley seca lo que hace en parte es estimular a que la gente vaya y compre lo que se va a tomar al día siguiente, entonces terminan comprando más. Si se trata de evitar borrachos o personas que tomen demasiado, yo creo que eso ninguna ley o ninguna medida va a lograr contenerlo. Por supuesto aquí no tenemos grandes problemas con ello y es normal, es normal que haya venta de licores. Yo estoy seguro que no va a haber problema alguno en la población o en el cantón. Para este 7 de febrero Araya extiende la invitación a los ciudadanos para que salgan a participar de esta fiesta de la democracia, una en la que se tiene la oportunidad de elegir por quienes gobernarán el cantón durante cuatro años. Que salga a votar, que salga a votar pensando en positivo, por supuesto que analicen los atestados de cada uno de los candidatos al alcalde y que revisen las personas que van también de regidoras o regidores, que voten por las personas que se hayan dedicado a realizar propuestas concretas para soluciones de este cantón y que por favor no voten por la gente que se haya enfrascado en campañas sucias, en desacreditar a sus oponentes, ese tipo de personas yo creo que ya hicieron bastante daño estos seis años en este consejo municipal. Es importante que Pérez Celedón escoja personas idóneas con amor al cantón que vengan a trabajar, a mejorar la municipalidad, a volver un cantón con vista humana y tienen diez opciones. Y si uno sale a votar y quiere ser parte del 70% de ciudadanos que conforman el grupo de abstencionismo, pues el mensaje es más que claro de parte del presidente municipal. Mira, el que no vota, que no se queje, que no hable del alcalde o de los regidores. Si votó y el regidor que eligió o el partido que eligió no le cumplió, pues ahí sí tiene todo el derecho. Pero la democracia se fundamenta precisamente en una delegación de poder hacia una persona y solamente votando por la opción que cada uno crea mejor es como se ejerce en cierta medida el destino del cantón. Mi recomendación a todos es salir a votar para tratar de no quejarnos en estos cuatro años que vienen. Elijamos la mejor gente, elijamos a gente prudente, a gente con amor al cantón, que sepa trabajar, que no sea gritona y van a ver que esto cambia bastante. Recuerde a partir de las seis de la tarde de este domingo celebrar con prudencia y respetando a quienes no compartan su ideología política.